Hola chicos, ¿cómo están? Resolveremos preguntas de repaso de biología para postular a la Universidad Agraria y La Morina. Chicos, las preguntas son de una academia muy conocida. Vamos a ver si te das cuenta de qué academia es. Y pues las preguntas están muy interesantes. Así que comencemos con la primera pregunta de repaso, ¿cierto? Pregunta de simulacro de repaso de la academia. A ver, empecemos con la pregunta número uno. Inténtalo. Y la clave que te va a salir es la clave A. Comencemos. Chicos, las histonas son proteínas básicas que se encuentran formando la estructura del ADN. Entonces, el ADN eucariótico es lineal y presenta unas pelotitas. Las pelotitas son histonas. Por tal motivo, las histonas tienen carácter estructural, ya que forman parte de la estructura del ADN eucariótico. ¿Está bien? También recuerda que si tú unes ADN y más histonas, todo esto se llamará cromatina. Cromatina, ¿correcto? Muy bien. La milasa termina en asa, por tal motivo es una enzima. Y las enzimas aceleran la velocidad de reacción. O sea, participan durante la catálisis. La catálisis son fenómenos bioquímicos donde se aumenta la velocidad de reacción, como las enzimas. ¿Está bien? La insulina, chicos, es una proteína de carácter hormonal y lo sintetiza el páncreas. La función que tienen es regular la glucosa en la sangre. Entonces, si tu cuerpo tiene mucha glucosa, tu páncreas sintetiza insulina. Y la insulina obliga a que la glucosa ingrese a las células o también que se almacene como reserva en glucógeno en el hígado. ¿Está bien? Por lo tanto, la insulina participa en la regulación de la glucosa. ¿Está bien? Y finalmente, el gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada, centeno. Y tiene carácter, pues, de reserva. ¿Está bien? Bien, perfecto. Pasemos a la siguiente preguntita, número 88. A ver, aquí está. Inténtalo. Inténtalo y la clave que te va a salir es la clave B. ¿Está bien? A ver, dice así. El sistema membranoso encargado del procesamiento, empaque y distribución de materiales celulares se denomina. A ver, me están preguntando de un sistema membranoso que procesa, empaqueta y distribuye material celular. Entonces, aquí voy a graficar, chicos, el sistema membranoso formado por un conjunto de sacos, uno a continuación del otro. Hablamos, pues, del aparato de Golgi descubierto por Camilo Golgi, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos a los retículos endoplasmáticos, tanto liso como rugoso. Esto se entrega materiales al Golgi. El Golgi, entonces, recibe, lo procesa, lo clasifica, le pones un moño, lo empaqueta y lo distribuye. De tal manera, pues, que el Golgi forma vesículas y, pues, esta vesícula, por ejemplo, que presenta materiales se puede exportar afuera, ¿no?, de la célula. Este fenómeno se llama secreción celular o también la vesícula se puede quedar adentro, por ejemplo, cuando el Golgi forma el isosoma, ¿está bien? Lo cierto es que el Golgi recibe materiales, lo procesa, lo empaqueta, lo selecciona, le pone su moñito y luego lo distribuye, ¿está bien? Ahora bien, se le llamará sistema porque el Golgi pertenece al sistema de endomembranas junto con la carioteca y junto con el retículo endoplasmático, ¿está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, siguiente preguntita. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es clave arbolito, ¿no? Arbolito. A ver, ¿qué dice? Es común a la respiración aerobia y la anaerobia. A ver, chicos, vamos a descartar claves, ¿ya? La clave B dice, utilizan oxígeno. Falso, chicos. Solamente la aerobia utiliza oxígeno. La clave C dice, la cantidad de energía producida es la misma, obviamente que no, pues chicos, la energía de la aerobia es mayor, ¿correcto? La siguiente, la producción de agua y dióxido de carbono, falso, chicos. Agua se forma únicamente en la aerobia. Finalmente, la oxidación de la materia orgánica hasta choo, falso. Según la agraria, chicos, ¿cierto? La respiración, ya sea aerobia o anaerobia, es cuando la materia orgánica se oxida, pero hasta CO2 más energía, ¿correcto? No hasta choo. También recordemos, chicos, que en la respiración aerobia, el oxígeno gana el electrón y se convierte, pues, en agua metabólica. ¿Está bien? La clave A que dice, utilizan como último aceptor a compuestos inorgánicos. Chicos, eso es cierto. A ver, por ejemplo, vamos a cambiar de color para que puedas visualizarlo, ¿ya? A ver, por ejemplo, la respiración aerobia utiliza como último aceptor de sus electrones al oxígeno. Entonces, el oxígeno se reduce, ojo, se reduce y se convierte en agua metabólica, ¿correcto? Mientras que una respiración anaerobia utiliza como aceptor de sus electrones, por ejemplo, al CO2 y se convierte, pues, en metano. ¿Te das cuenta? Entonces, tanto CO2 como oxígeno son usados como aceptor de electrones y ambos son inorgánicos. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente preguntita. A ver, pregunta 90, ¿no? Dice así, la síntesis de ATP en el proceso fotosintético ocurre durante la etapa de... A ver, chicos, inténtalo. Y la clave que te va a salir es... La clave que te va a salir es la C. ¿Está bien? Entonces, chicos, el tema es fotosíntesis. ¿Está bien? Fotosíntesis. Y me están pidiendo en qué etapa se sintetiza ATP. ¿Correcto? Muy bien, a ver. A ver, sabemos que la fotosíntesis presenta dos etapas. La fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, chicos, se forma ATP. ¿Cierto? Perfecto. A ver, por lo tanto, chicos, la clave D dice Calvin. Falso. Calvin es fase oscura. La E dice oscura. También falso. La clave A dice formación del poder reductor. Chicos, en un video que publiqué, te dije que el poder reductor era, pues, NADPH2. ¿Cierto? Y obviamente aquí no se forma ATP. La siguiente dice foto excitación de la clorofila. Chicos, falso. Aquí simplemente la clorofila se excita y pierde dos electrones. Sin embargo, la C dice fotofosforilación en la fase lumínica, ¿no? Chicos, entonces, siempre que ustedes lean, la palabra fosforilación significa formación de ATP. Entonces, miren acá. Si tú tienes ADP y le agregas fósforo, este evento es fosforilación del ADP para que se convierta en ATP. Y esto ocurre, pues, en la fase luminosa. ¿Está bien, chicos? Chicos, obviamente, cuando ya ingreses a la universidad y lleves cursos como bioquímica, verás que también existe la bifosforilación. Desde AMP hasta ATP. ¿Correcto? Pero eso, pues, ya lo verás después. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Correcto, ya está. Vamos a la siguiente preguntita. Ah, también te aconsejo que revises la fase cíclica y acíclica de la fase luminosa y la producción de ATP. ¿Está bien? Porque pregunto ahora un par de veces en el examen. Muy bien. Pasemos a la siguiente preguntita. 91. A ver. Inténtalo. Y la clave que te va a salir es la clave casita, ¿no? Casita. Bueno, a ver, chicos, aquí dice para que se inicie la transcripción. Chicos, la transcripción es parte de la síntesis de proteínas, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. A ver, chicos, durante la transcripción, el ADN que almacena la información genética, transfiere la información y se formará ARN mensajero, ¿cierto? Chicos, ¿dónde ocurre este proceso? En el núcleo, ¿cierto? En el núcleo, pero en el núcleo de eucariotas, ya que las prokariotas no tienen núcleo. Por lo tanto, en las prokariotas, como las bacterias, ocurre en el citoplasma. Ahora bien, también sabes que mitocondria y cloroplasto tienen, pues, ADN y ARN. Por tal motivo, también, pues, ocurre, ¿dónde? En mitocondrias y cloroplastos. Por lo tanto, chicos, la transcripción puede ocurrir en el núcleo, citoplasma, mitocondrias o cloroplastos. No solamente en el núcleo, ¿está bien? Muy bien. A ver, nuestro ADN, chicos, nuestro ADN, como te dije, eucariótico es así, ¿no? Lineal. Entonces, nuestro ADN, que está aquí, chicos, nuestro ADN, cuando quiera hacer replicación, se abre. De tal manera que te dará así, se abre y se abre. Las hebras se separan. Una hebra, chicos, una hebra, se llamará, pues, acá lo colocamos, hebra positiva y la otra hebra negativa. Y, justamente, en la hebra negativa, se acerca aquí una enzimita, aquí está, la enzima, pues, ARN polimerasa. Esta enzimita que está aquí, se acerca aquí a la hebra negativa y la comienza a leer. La comienza a leer y comienza a agregar nuevos ribonucleótidos para formar ARN, pues. De tal manera, pues, que se formará nuevo ARN mensajero. ¿Te das cuenta? Con esta enzima que está aquí. Y, pues, como te dije, ¿no? Ya el evento, ¿cómo se llama? Se llama el evento transcripción. Entonces, durante la transcripción, pues, el ADN se separa y la enzima ARN polimerasa forma nuevo ARN mensajero. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, amigos? Perfecto. Muy bien. También te recuerdo, pues, que en los eucarióticos, como nosotros, este mensajero es inmaduro. Tiene que madurar. Y ahí, pues, entra un evento llamado corte y empalme de exones e intrones. Se retiran, pues, los intrones y se empalman los exones. Si tienes tiempo, repasa eso, pero aunque hasta el momento nunca han preguntado. ¿Está bien? Pero si tienes tiempo y te gusta biología, puedes repasar eso. ¿Está bien? Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Dice así. Tomando en cuenta el proceso de la mitosis. A ver, me preguntan para la mitosis. ¿Está bien? Para la mitosis. A ver. Partiendo de una célula cuya carga cromosómica es 2N igual a X, culminada dos mitosis consecutivas, analice las siguientes proposiciones e indique su respuesta. La primera pregunta es, ¿cuántas células serían las resultantes? Y la segunda pregunta es la carga cromosómica de cada célula. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir en esa pregunta es clave dinosaurio, ¿no? Dinosaurio. A ver. Aquí tenemos, chicos, a la célula somática que va a ser mitosis. La célula somática es 2N. En este caso, 2N igual a X, ¿cierto? Esto tú respetas, ¿no? 2N igual a X. Muy bien. Entonces, en la primera mitosis, acá colocamos primera mitosis, se generan dos células hijas con la misma cantidad de información genética, ¿cierto? La misma carga genética. Mientras que en la segunda mitosis, cada célula hija formará dos nuevas células. De tal manera que al final me quedarán cuatro células con la misma información genética que la abuela, ¿no? La abuela, la mamá y las nietas, ¿no? Y ya está, pues, chicos. Cuatro células hijas, 2N igual a X también. ¿Está bien? Recuerden, chicos, que la mitosis es un evento donde principalmente se busca la reparación de tejidos, la reparación tisular. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente preguntita. Es de genética. Chicos, ¿ya te diste cuenta de qué academia es? Bueno, aquí está la carita, ¿no? Muy bien. Es buena academia, así que aprovechenla y sigan estudiando. Estudien para que logren su objetivo, ¿sí? Muy bien, a ver. Siguiente pregunta, aquí está. La F1 del cruce de dos líneas puras serán que a su vez expresarán. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir en la 93 es enanito, ¿cierto? Enanito. Perfecto. Enanito. A ver, chicos. Primero te dice que vas a cruzar dos líneas puras. A ver. Chicos, miren acá. Esta es una línea pura, con dominante homocigoto. Y lo vas a cruzar con otra línea pura, homocigoto excesivo. Estos chicos, el cruce de ellos, ellos son la famosa línea parental. Son los papás. Cuando ellos se crucen, chicos, te darán hijos. Y los hijos serán así, toditos serán así, ¿ve? Estos son los hígotos para un carácter. O también monohíbridos. Ellos serían, pues, la primera generación filial, la F1. Te están preguntando, ¿cómo son ellos? Entonces, los hijos, todos ellos son como monohíbridos y tienen un mismo fenotipo. Te das cuenta, ¿ve? En este caso, los hijos, todos son así, ¿ve? Así, así. Mismo fenotípico, idéntico, por ejemplo, al papá que está aquí. Físicamente. Te das cuenta. Aquí también, pues, la agraria pregunta, el famoso principio de uniformidad, ¿no? Donde los hijos son todos iguales, uniformes. Muy bien, pasemos a la 94. A ver, dice así. 94. La relación correcta, tipo de circulación es, a ver. Te están pidiendo lo correcto, lo correcto respecto a la circulación y su tipo, ¿no? A ver. La circulación simple es cuando la sangre sale hacia el hemocele. Chicos, falso. Falsísimo. El hemocele no tiene que ver con circulación simple o doble. Tiene que ver con la circulación abierta, abierta o cerrada, chicos. ¿Correcto? No con simple o doble. A ver, la C. La circulación completa, dos tipos de sangre, venosa y arterial, en la completa, chicos. Falso, chicos. Falso, ¿no? Será completa cuando no se mezclan. Cuando no se mezclan. ¿Correcto? No cuando haya dos tipos de sangre. Siguiente, doble. ¿Será doble cuando el corazón, un corazón con dos cavidades? Chicos, falso. ¿Será doble cuando existe dos tipos de sangre? No con dos cavidades. Por ejemplo, acá, mira, chicos. Vamos a verificar el corazón de un pez. A ver. Chicos, los peces tienen una aurícula y tienen solamente un ventrículo. A la aurícula llega sangre venosa y del ventrículo también sale sangre venosa. ¿Correcto? Luego, la sangre venosa se dirige, pues, a los capilares. En los capilares, en las branquias de los capilares del pez, el pez toma el oxígeno del agua y convierte la sangre venosa a sangre arterial. Sangre arterial. Luego, la sangre arterial, chicos, se dirige, pues, a las células del pez, ¿no? Aquí está la célula del pez. Las células hacen intercambio gaseoso y la sangre arterial otra vez se convierte en sangre venosa y se repite, pues, el ciclo. ¿Te das cuenta, entonces? ¿Te das cuenta que por el corazón del pez solamente pasa un tipo de sangre? La sangre, pues, venosa. ¿Te das cuenta, ve? Entonces, este corazón presenta dos cavidades, pero a pesar de ello, presenta una circulación simple. ¿Por qué motivo? Porque pasa un tipo de sangre. No tiene que ver con dos cavidades, ¿correcto? Y la E dice, cerrada cuando la circulación solo pasa por vaso de nefagio, chicos. También involucra el corazón, involucra los capilares, etcétera, chicos. ¿Está bien? En cerrada, recuerda que no se forma hemocele. ¿Está bien? Entonces, la clave es la B, ¿no? La circulación es incompleta, incompleta cuando existe mezcla, pues, de la sangre, ¿no? Mezcla. A ver, te cuento. Tú piensa. ¿Los peces presenta circulación completa o incompleta? La respuesta es, los peces tienen incompleta. ¿Por qué motivo? Porque no hay mezcla, pues, de sangre, chicos. ¿Te das cuenta? Incompleta porque, perdón, incompleta porque no hay mezcla, ¿correcto? Acá es completa porque no hay mezcla. ¿Está bien? A ver, repito, 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 porque en caso de que los, un poco los confundí. Te pregunto, ¿en el corazón del pez hay mezcla de sangre? No, ¿cierto? Como no hay mezcla en el corazón del pez, es completa. ¿Por qué motivo? Porque no hay mezcla, pues. Será incompleta la circulación cuando se mezclan. ¿Entiendes? Si la sangre venosa y arterial se mezclan, la circulación es incompleta. ¿Correcto? En cambio, en el pez, por su corazón, pasa solamente un tipo de sangre. Por ese motivo, no se mezcla con nada. Por tal motivo, es completa. Entonces, para que no estés así, pues, pensando, hay un truco, no hay una mnemotecnia muy conocida. La siguiente, ¿no? Los peces, los peces son hinchas de Sporting Cristal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los peces tienen circulación simple y completa. Correcto. Simple y completa. Pero también te sugiero que te aprendas también esto de acá. Porque en el examen de la pre, me parece que en el examen directo, no, examen final de 2016, preguntaron esto. Al corazón de los peces llega sangre y tú completabas sangre venosa, ¿cierto? A la aurícula y luego por el ventrículo también sale sangre venosa. ¿Ya? Muy bien. Pasemos, por favor, a la siguiente preguntita. A la siguiente preguntita. Vamos a cambiar de color. Dice así. Bien, el reino biológico plantae, cuya totalidad de representantes realiza un circuito particular de producción denominada alternancia de generaciones, donde la famosa, bueno, esta pregunta es típica, no chicos, es típica de agraria. A ver, te cuento. Las plantas se reproducen de forma sexual y asexual. Si lo hacen de forma sexual, utilizan la famosísima alternancia de generaciones, ¿correcto? Y obviamente, pues, si lo hacen de forma asexual, utilizan, pues, acodos, esquejes, rizomas, estolones, ¿no? Está casi eso. En este caso, la alternancia de generaciones es sexual, recuerda, es tipo sexual. ¿Está bien? A ver, las quinospermas tienen la fase dominante, tipo esporofito. Sí, ¿cierto? La clave es la A de frente. Las quinospermas tienen esporofito, 2N, dominante. Te preguntan el dominante, pues. A ver, briofitas, como los musgos, ¿domina el esporofito? Falso. ¿Domina el gametofito? A ver, chicos, si te dicen avasculares, avasculares es lo mismo que decirte briofitas, porque las briofitas son avasculares. Entonces, es gametofito. Trenetofitas, como los musgos, perdón, como los helechos, son gametofitos falsos, son esporofitos. ¿Las angiospermas sexual? Esto es cierto, ¿ah? Pero te preguntan, pues, si es esporofito o gametofito, no que sea sexual. ¿Está bien? La clave es arbolito. Siguiente pregunta, 96. A ver, dice así. Durante la evolución del hombre fue el primero medio. Chicos, esta pregunta también te la dije un montón de veces. Siempre lo hacen. Y pues la clave que la mayoría de chicos marca es la B. Pero la clave no es la B, la clave es la C, ¿cierto? A ver, si tú te lees el libro de la preagraria, vas a ver que primero aparece el australapitecos. Luego aparece el Homo habilis. Luego aparece el Homo erectus, ¿cierto? Homo erectus. Luego aparece el Homo geneblegensis. Luego el Homo nertaladensis. Y luego el Homo sapiens, ¿cierto? Así en ese orden. Entonces, tú puedes pensar, tú puedes pensar que el más antiguo, ¿cierto? Del género Homo es este australapitecos. Falso, ¿no, chicos? Si te preguntan, ¿no? Respecto, respecto a esta línea de tiempo, ¿quién es el antepasado más, el antepasado, no? El mayor va a ser él, ¿no? Pero la pregunta aquí, chicos, es el primero medio, ¿no? Del género Homo. Del género Homo. Y australapitecos no pertenece al género Homo. El que pertenece al género Homo es Homo habilis. ¿Está bien? Homo habilis, Homo, Homo, Homo. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente preguntita. Aquí está, a ver, vamos, vamos a cambiar de colores. Ya, muy bien. Empezamos. Está bien, ya. Pregunta 97, inténtalo. Y la clave que te va a salir es... Inténtalo, por favor, inténtalo. La clave que te va a salir es enanito, ¿ya? A ver. Te dice, conífera de porte arborio, sin flores ni frutos, su madera es muy utilizada y es originaria en Perú. A ver, chicos. Esta pregunta también es muy conocida. Muy, muy conocida en el mundo de la agraria. Si tu postura es a la agraria, entonces esta pregunta debe ser parte de tu padre nuestro. ¿Está bien? A ver, te cuento. A ver, las coníferas, las coníferas, chicos, son un tipo de plantas que únicamente crecen en ambientes templados. En ambientes templados. Por lo tanto, los países tropicales, como Brasil, como Perú, como Colombia, no tendrían coníferas. Sin embargo, pues, en Canadá, Estados Unidos, Chile, por ejemplo, sí tienen muchas coníferas. Porque es natural de su país, de su clima. Sin embargo, en Perú, que es un país tropical, existe una única conífera que es nativa. Que es este oriunda, ¿correcto? Que es silvestre. Y es, pues, el famoso diablo fuerte. Profe, en la clave no hay diablo fuerte, entonces, ulcumano. En la clave no hay ulcumano, entonces, podocarpus. ¿Correcto? Podocarpus. La clave, la E. Chicos, si tú viajas a Oxapampa, y de hecho que vas a viajar como ingresas a, si ingresas a ergonomía o ingresas a zootecnia forestal, vas a viajar de todas maneras a Oxapampa. Y vas a ver que allí, chicos, allí hay una gran, gran plantaciones de ulcumano. Está bien, de esta famosa conífera. Y es bien bonita, bien bonita. Chicos, muy bien. Pasemos a la siguiente preguntita. Es más, en época que hubo, pues, un gran boom de la madera, extrajeron bastante el cumano de la región. Y casi lo deforestan totalmente, pero ahora ya lo han recuperado, me parece. Y la pregunta 98. A ver. Inténtalo. Y la clave que te va a salir es... Inténtalo, chicos, inténtenlo. Es barquito, no besito. A ver. La pregunta es así. Los descomponedores son importantes para los ecosistemas porque ellos... A ver. Chicos, cuando te dicen descomponedores, tú piensas únicamente en bacterias y hongos. Correcto. Ellos, chicos, descomponen la materia orgánica y la convierten en materia inorgánica. Están reciclando los nutrientes. ¿Entienden? Te pregunto, ¿quién será más fuerte, más guerrero? Las bacterias o los hongos. Por ejemplo, tú cuando dejas tu mermelada, ¿cierto? En la mesa, después de días te darás cuenta, pues, que hay como una telita, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque los hongos están descomponiéndole. Sin embargo, chicos, en tu mermelada no hay bacterias. ¿Por qué motivo? Porque las bacterias, chicos, bacterias descomponen, pero son sensibles a ambientes hipertónicos. O, por ejemplo, cuando tú dejas un pescado y ese pescado le agregas mucha sal, entonces la bacteria, chicos, no vive ahí. ¿Está bien? Porque son sensibles a ambientes hipertónicos. Sin embargo, chicos, los hongos, desde el punto de vista de descomponedores, atacan, pues, a cualquier materia orgánica. ¿Correcto? Por ejemplo, hay un montón de tipos de hongos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pues, el ejemplo que siempre pongo yo siguiente, ¿no, chicos? Imaginemos que un árbol que está aquí en el suelo, para que este árbol, la madera, se descomponga, pasa muchos años. Aunque tú, pues, hagas compost, que está de moda esto, aunque tú hagas compost con la madera, te va a tomar, pues, años o meses mínimo. Porque aquí está, pues, la lignina y la celulosa, que son de difícil degradación. Sin embargo, el honguito, chicos, el honguito, ellos, pueden degradar fácilmente, pues, esta celulosa y la lignina. Entonces, de esta manera, pues, la madera se recicla y los nutrientes regresan al suelo. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. 99. A ver. Inténtalo. Y la clave que te va a salir es... La clave, arbolito. No, chicos, arbolito. A ver. La pregunta que dice... El incremento de... Hacia la atmósfera por la actividad humana produce el planeta. A ver. Obviamente, chicos, la actividad humana, ¿cierto? Produce CO2, ¿no? CO2. Te cuento que cada uno de nosotros presenta una HC. ¿Qué es HC? Una huella de carbono. En este momento, mientras yo lo doy a la clase, estoy consumiendo energía. Y al consumir energía, estoy quemando petróleo. O sea, estoy eliminando los famosos gases gay. Los gases gay son los gases de efecto invernadero. ¿Correcto? Entonces, toda actividad humana genera gases de efecto invernadero. Eso vendría a ser la huella de carbono. Y la huella de carbono, pues, elimina CO2 en el medio ambiente. Y esto, pues, produce, pues, calentamiento global. ¿Está bien? Bien, obviamente, pues, si comparamos la actividad nuestra con la actividad de las industrias, del parque automotor, etcétera, es mínimo, ¿cierto? Entonces, por más que tú seas recontraecológico, por más que seas recontraconservador, siempre, el simple hecho de estar vivos ya involucra que respiremos. Y cuando respiremos, ya eliminamos CO2 al medio ambiente. Entonces, profe, ¿qué podemos hacer para mitigar nuestra huella de carbono? Para que mitigues tu huella de carbono, planta, chicos, planta árboles. No gastes papel. No te duermas con la tele prendida. Usa la luz del sol para estudiar, etcétera, chicos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, pasemos a la siguiente preguntita. Bueno, un poco de teoría, ¿no? La clave B dice, desecho radioactivo, eutrofización. Eso es falso, chicos. La eutrofización se produce por un exceso de nitrato y fosfato en los cuerpos de agua. ¿Correcto? La clave C dice, dióxido de azufre, SO2, mutación, falso, chicos. Dióxido de azufre producirá la lluvia ácida. La clave C dice, clorofluocarbonado, lluvia, falso. Esto es capa de ozono, la D. ¿Está bien? Pasemos a la pregunta número 100. Dice así. La transformación del espermatozoide a partir de, ¿se conoce cómo? A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es la clave D. ¿Está bien? La clave D. A ver, un pequeño repaso. Los hombres en el testículo, chicos, tenemos una célula germinal 2N llamada espermatogonia. 2N, ¿cierto? Esta se convertirá a un espermatozoide primario que también es 2N. Este, chicos, realiza la primera meiosis, meiosis 1. Y se convertirá a un espermatozoide secundario que es N. ¿Correcto? N. Entonces aquí preguntan, mira, ve. El primario, no pienses que por ser primario es pequeño. Mira acá. El primario espermatozoide es 2N. Y el secundario es solamente N. ¿Te das cuenta, ven? O sea, el secundario que es supuestamente más grande es más pequeño. ¿Está bien? Muy bien, aquí, chicos, el espermatozoide secundario realiza, pues, la meiosis 2. La meiosis 2. Y se convertirá a espermátida. ¿Correcto? Y cada espermátida ahora realizará un evento llamado espermiogénesis para convertirse a un espermatozoide. ¿Listo, no? Y aquí está. ¿Está bien, chicos? Chicos, muy bien. Son las preguntas de biología del simulacro de la academia. Aprovechalas, estudia, repasa. Y, por favor, repasa. No te quedes así con lo que sabes. Siempre aprende más. De esa manera, cuando llegue el examen, estarás más apto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya sabes. Sigue estudiando. Y comparte la información con la gente que lo necesita. Conmigo será. Hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención.